Amigos caficultores, el CENTA le recuerda que la época de extracción de muestreo de suelo es de diciembre a mayo. Se deben extraer de 15 a 20 submuestras para obtener una muestra total de una libra de suelo aproximadamente. La extracción de suelo con barreno se debe hacer ubicándose en la banda de abonamiento. Limpiamos esa banda y colocamos el barreno a una profundidad de 20 centímetros. Esa será una submuestra que debemos depositar directamente en la bolsa y así repetir la acción de 15 a 20 veces en los diferentes puntos seleccionados hasta obtener una libra de tierra aproximadamente. El muestreo de suelo se hace cada dos años para un programa de fertilización. Para consultas técnicas comuníquese a la gerencia de CENTA CAFE al 23 97 22 60. ¡Gracias! ¡Gracias!